¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Dio y Prieto y atentos todos porque se han anunciado nuevos Pokémon para Pokémon Sol y Pokémon Luna Originales como Mewth y Marowak estrenan Aspecto Ha sido la revista CoroCoro quien ha traído en sus páginas una agradable sorpresa para los fans de Pokémon Imágenes de algunos de los nuevos componentes de la generación de Sol y Luna Muchos de los cuales pues estaban aún sin anunciar Entre ellos como suele ser habitual destaca la reinvención de los que ya conformaban el plantel de los juegos originales Una reinvención, reinvención perdón, pues bueno con nuevas formas Bien con nuevos tipos que les hagan cambiar de apariencia Como ya viéramos con los nuevos Bulpix y Sandrew de hielo hace algunos días Entre dichas novedades pues tenemos un Mewth o Mewth de tipo siniestro Y un llamativo Marowak mezcla de fuego y fantasma A su vez entre las nuevas incorporaciones destacan un Pokémon con aspecto de castillo de arena Que será tierra y fantasma y un pez que será puramente acuático También se han mostrado nuevas formas para Oricorio Al que ya conocíamos del trailer de hace unos días Y por si fuera poco pues se ha podido volver a ver a Mimikyu Y el terrorífico Pokémon que parece esconderse bajo un disfraz de Pikachu Y al Pokémon tipo normal lucha con aspecto de oso Basta ver el nombre de su evolución, Beware Para acabar, para saber que va a tener aspecto de oso Para acabar la revista también nos ha introducido a los villanos del juego El Team Skull mostrando el aspecto de su líder, Guzuma Muchísimas gracias a todos por estar ahí Como siempre informando a la última Manita arriba, comparte la información Suscríbete si no lo estás para estar 24 horas Informado del mundo de los videojuegos Hasta la próxima, chao